La situación que se está viviendo en Gaza en los actuales instantes, por eso saludamos cordialmente al señor Ahmad Yacoub, él es poeta secretario de la Unión de Escritores Palestinos, él se encuentra en directo desde Oriente Medio. ¿En qué parte de Gaza se encuentra usted, señor Yacoub? Buenos días, bienvenido. Hola, buenos días a todos. Yo ahora estoy en la misma ciudad de Gaza, en el centro de Gaza, y aquí es de tarde. ¿Escuchan los aviones? ¿Los bombardeos? Hoy es el día 24 del comienzo de las acciones bílicas que lanzó el ejército israelí contra la franja de Gaza. Señor Yacoub, cuénteme cuál es la situación que se vive, particularmente en este momento. ¿Qué es lo que puede usted escuchar cerca de usted? ¿Qué es lo que se evidencia cuando uno sale a las calles en este punto del planeta? Ahora es bombardeo donde quiera. Espero que ustedes puedan escuchar. No hay ni una zona segura donde uno puede ir con confianza o con seguridad. Toda la franja de Gaza, toda la ciudad de Gaza está bajo lluvia de cohetes, lluvia de bombardeos del cielo, del mar, de la tierra, de tanques, de cañones. A pesar de que no están hablando de tregua humanitaria, pero según esta tregua, van violando y van atacando. Hasta hoy en día ha llegado la tasa de muertos de víctimas en Gaza, mil trescientos personas. Los heridos han pasado de siete mil llegando a ocho mil. Hay más de seis mil casas destruidas y cerca de cada casa hay cinco casas semidestruidas que no sirven para vivir. Señor Jacob, usted como parte de la población civil, ¿qué opina acerca de los argumentos que pone o que pone que el Estado de Israel para efectuar, para lanzar estos ataques contra la población de Gaza? Es una agresión continua, no es la primera ni es la última. Es una fase dentro de un conflicto que lleva más de sesenta años, donde los israelíes tienen muchos pretextos. Mientras que la esencia está en que Israel mantiene ocupado a los territorios palestinos desde 1967. Israel ocupa una parte de Siria, que se llama la altura del Golan. Israel ocupa una parte del sur del Libanón. Es decir, Israel practica el colonialismo en el siglo XXI y no quiere retirar de los territorios ocupados, no quiere reconocer el derecho del pueblo palestino a la emancipación, a la independencia, a la justicia social, a la dignidad y a la igualdad de la ciudadanía. Bueno, esto es la esencia de todo. Hay que preguntar a los filólogos de la ley internacional si la resistencia al colonialismo es caso ilegal o caso terrorista. Hay que preguntar a los filólogos de la ley internacional, a Naciones Unidas, si el caso colonial no merece resistirlo o si el caso colonial tiene el autoderecho de la autodefensa. De acuerdo. Esos son pretextos solo para engañar a la opinión pública mundial. Permítame. Yo, en nombre de los secretores palestinos, quiero agradecer al gobierno del Ecuador, que fue el primero quien retiró al embajador del Ecuador de Tel Aviv para consultar. Es un reconocimiento de todo corazón, de parte de nosotros. Para nosotros es una voz alta contra la agresión, contra la humillación, a favor de la paz, a favor de la justicia social, a favor de la emancipación de los pueblos bajo el colonialismo. ¿Cómo avanzar, señor Yacub? Y reiteramos, estamos dialogando con Amad Yacub, quien nos atiende vía banda ancha desde la Franja de Gaza. ¿Cómo avanzar para poder alcanzar un cese al fuego que dure, por lo menos, algunos días, mientras se busca una solución definitiva a este problema? Desde el primer día de la agresión, Egipto ha lanzado una iniciativa para todas las partes. Sin embargo, hoy, 23 días de la agresión, no hemos podido llegar a hacer una tregua final. Los Estados Unidos, la comunidad internacional, la unidad europea, hasta hoy en día, no han presionado lo más suficiente para hacer a Israel cesar el fuego. Y hay un rol de cómplice, hay un rol de confluyador con la agresión que hizo prolongar la agresión hasta llegar a esta escala de cruelidad, de sanguermientos, de masacres y de crímenes de guerra. La Asamblea de los Derechos Humanos, celebrada hace días, ha considerado que el ejército israelí ha cometido crímenes de guerra en la Franja de Gaza. Hace dos días, el primer ministro israelí, junto al ministro de Defensa y al general mayor de ejército, han celebrado una conferencia de prensa y han declarado que hoy va a comenzar la guerra con toda la cruelidad. Así es. Es la primera vez que utilizan el término de guerra. Antes decían que es operación. Aquí la gente decía, bueno, ¿qué hacían en 23 días? Estaban jugando con nosotros. Ahora es más cruel, más severa, más brutalidad, más sanguíneo. Ahora hay más objetos, objetivos civiles han sido destruidos. Hoy mismo hay más de 70 muertos, víctimas. Hay gente que todavía hasta el momento están bajo ruinas. La Cruz Roja no puede llegar. El ejército israelí no permite a la Cruz Roja llegar para evacuar a los heridos. Es lamentable, es lamentable, sin duda. Ahora mismo yo acabo de escuchar un bombardeo. Escucho la sirena de las ambulancias. A propósito de lo que usted acaba de mencionar, de la parte humana, tengo entendido que usted tiene tres hijos. ¿Qué le dicen los pequeños sobre la guerra, sobre lo que está sucediendo y qué es lo que ha podido usted ver con otros niños? Lamentablemente, menores de edad son uno de los sectores más afectados por este conflicto, por esta guerra, en lo que usted acaba de mencionar. Lo más trágico, lo más que duele y parta el corazón en esta trágica agresión es la situación de nuestros niños. Hay que mencionar, antes de hablar de mis niños, hay que dar estadísticas y detalles sobre la Franja de Gaza. La Franja de Gaza tiene territorio de 350 kilómetros cuadrados. Es igual a un barrio de Ciudad México, a un barrio de Buenos Aires, del Cairo. Este territorio está habitado por 1.800.000 habitantes. Es la tasa más alta de la densidad a nivel internacional. Si tienes una piedra del cielo, va a caer sobre la cabeza de un ciudadano. Gaza no tiene un solo sútano, un solo refugio, a donde pueden ir los niños y las niñas. Gaza no tiene una serena única para avisar el comienzo de los ataques. Gaza no tiene ejército, no tiene arsenal bílico, tan súper sofisticado como lo tienen los israelitas. No somos estados, por eso no es una guerra entre dos estados, es una agresión. Con respecto a mis hijos, escucha el bombardeo. Yo vivo en la once planta, en un edificio, junto a mi esposa y a mis tres hijos. No tenemos refugio, sótano, no tenemos a dónde ir, atrapados sin salida. Estamos en casa esperando, o nos bombardean o no. Y si pasa el momento sin bombardeo, decimos gracias a Dios, y ojalá sobreviviremos. Cuando comienza el ataque, que acerca de 100 metros de donde yo vivo, mis hijos se asustan, brincan del asiento, me miren con ojos sin lágrimas, con bocas abiertas sin grito, con caras pálidas, con gestos que me dicen, por favor, papá, haz algo por nosotros. Es muy dramático. Ellos piensan que yo soy Superman. Ellos no saben que yo mismo tengo miedo, que yo mismo estoy asustado. Pero para proteger la figura, la imagen del padre, frente a los hijos, trato de convertir la tragedia en una comedia. Abrazo a las tres criaturas, reparto mis besos, y comenzamos a cantar la canción famosa de Tomone Bomba, que se llama Stand By Me, que comienza, dom, 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 que viene con el bombardeo. Y así los niños comienzan a cantar conmigo una forma, no sé cómo decirla, pero para psicoterapia, a sacar un poco el miedo que está dentro de ellos, y a sacar el asusto que tienen. Nuestros hijos no tienen protección de nadie. Están siendo víctimas en una guerra loca, absurda, un crimen a nivel totalidad, un genocidio paso a paso. Escucha, escucha el bombardeo. Se escucha claramente. Entonces, hay que llamar a todas las fuerzas amantes de paz a que presionan al ejército asesino de Israel, a que se ponen fin a este genocidio, a poner fin a matar la infancia en Gaza. En nuestros niños están carbonizados. Señor Jacob. Están hechos de pedazos. Yo no quiero pasar imágenes para que no la vean. Señor Jacob. No soporto que mis hijos vean estas imágenes. Señor Jacob. Yo no sé qué futuro espera a mis hijos. Señor Jacob, yo quisiera agradecerle, lamentablemente, el tiempo en televisión. La transmisión es muy corta. Estamos haciendo esta transmisión en vivo, en directo, hasta la Franja de Gaza. Y entendemos el momento tan dramático que usted está atravesando. Vemos en este instante cómo se seca las lágrimas que salen de sus ojos. Y realmente esto debe llamar a la conciencia, no solamente en nuestro país, sino alrededor de todo el planeta, de lo que se está viviendo en este punto, en la Franja de Gaza. Una vez más, muchísimas gracias. Toda la solidaridad del pueblo ecuatoriano en este momento. Y estaremos nuevamente en contacto con usted en las próximas horas y en los próximos días para saber cómo evoluciona la situación en la Franja de Gaza. Lo que estaba pasando, el horror contra el pueblo palestino. Muchísimas gracias, por favor. Se nos terminó el tiempo. Sí, sobreviveremos. Muchísimas gracias. Ha sido el señor Ahmad Yacoub, poeta, secretario de la Unión de Escritores Palestinos, en directo desde la Franja de Gaza. Tenemos ya las 7 de la mañana con 55 minutos. Nos tuvimos que extender debido a lo importante, a lo dramático de este diálogo.